Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lagonera Están para vivirlas, pero a tu manera, en hora buena Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lagonera Están para vivirlas, pero a tu manera, en hora buena Porque valió la pena, valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero, que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lagonera Están para vivirlas, pero a tu manera, en hora buena Porque valió la pena, valió la pena Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lagonera Están para vivirlas, pero a tu manera, en hora buena Porque valió la pena, valió la pena Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena